tortuguitas tortugones estamos acá en un gran vídeo tutorial al canal tortuguitas tortugones y como le dice en el título o algo así voy a poner los atuendos verdes esto tecuse voy a mandar los tecuse porque no se llaman atuendos de armas tecuse pero donde nos tira lo que era hacer estos atuendos así que nos da fuerza con drama de lo muerto más 20 fuerza contra monstruo más 20 y sinceramente sinceramente me sirve para la mazmorra etcétera como como es la mejor de una excéntrica para la habilidad etcétera tata tata bueno tenemos acá en este caso tenemos hierro rojo especial no vamos a cambiarnos a luna a luna luna pero primero no tenemos que sacar esto perfecto muy bien ahora una luna por acá bueno agarramos esto ahí y ponemos esto la la como queda está duendo es tremendo que lo que tienen que hacer primeramente el primero lo primero ser nivel 14 sí sí tortuguitas tortugones hacerse un personaje para el nivel 14 para sacar lo que pueden hacer esto así obviamente no se puede comerciar como verán no se puede si dan comercio a otro personaje tampoco se puede dar comercio no se puede tirar voy a poner que sí para tirarlo no puedes dejar caer este objeto se puede destruir o poner que no bueno como ya tenemos uno dos tres cuatro para ver que si se puede destruir lo único que se puede es destruir no se puede comerciar etcétera nada por estilo lo bueno lo bueno es que para usar en otros personajes de la de la cuenta no sé si me explico podemos ponerlo en el baúl podemos ponerlo en el baúl etcétera bueno eso es lo principal a explicar no coordenadas segundo coordenadas acá estas son las coordenadas venimos de acá o sea ponen obviamente para cada zona neutral para cada zona neutral valle de no sé qué yo le digo valle de orco y ponemos comienzo no comienzo le aparece acá no mando por acá está tratada 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 y estas son las coordenadas el nombre soy soy yo soy yo el tortuo papu esa vamos a tortuguita y vale del baile de las tortuguitas nada bueno en fin en lo cual este arquero bestial bestia bestial porque por bestial ahí estamos porque hablo así en lo cual nos va a dar vamos acá en el signo este y nos va a dar no estos atuendos no se pasen del nivel 15 obviamente tienen que ser nivel 14 y nivel 15 etc no vamos a matarlo a ver 94 está ahí vamos a bajarlo no más a ver si nos tira la primera obviamente vamos a ver vamos 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 bueno estas son las coordenadas como les dije campana antigua especial y espada luna miran los europeos 22 muy buenas tortuguitas tortugones es fácil es fácil cada 10 minutos viene el arquero bestial vamos a cambiar de chanel no y tenemos más la mayoría de los jugadores de los usuarios más que nada de guabina 2 no saben no saben dónde tiran estos atuendos no estos atuendos verdes tecuse vamos a llamarle al tuendo verdes tecuse así que nada tortuguitas tortugones era eso gran tutorial donde conseguir estos atuendos de arma no atuendo de armas yo le digo atuendo de armas ustedes llámenlo como quieran la tenemos mira fan fan y daga perfecto así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para el próximo tutorial de guabina 2 y vamos las tortuguitas y vamos las tortugones mueva mueva tortugues para para papá y vamos la tortuguita chau gente chau